Con el presidente de Unispal de Santa María, Los Ángeles, Jalisco, Herminio Ábalos Ávila. Presidente, 2017, ¿qué tal lo recibes? 2017 lo recibimos ahorita un poco bajo en recaudación en comparación con el año pasado. Sin embargo, pues esperemos que vaya fluyendo un poquito en el sentido de organizar lo de las contribuciones, que finalmente son también la obligación o la contraprestación del usuario, nosotros como municipio. Pero fuera de eso, pues lo ordinario, lo de siempre, los fondos que están programados para el ayuntamiento, llámese Pontarreg, llámese Pais, gestionar PISEL o ECOCOSI, que son, digamos, o pongámosles la calidad de ordinarios, y de ahí en más, pues también lo que nos etiquetaron, en este caso, nuestro diputado Bugaeta, su diputado federal, un recurso que también está ya por proyectarse para nuestro municipio. Presidente, en lo que respecta a las obras de Vamos Juntos, ¿qué tal? Ya estamos ahorita en la etapa de ejecución. Son cuatro proyectos, o mejor dicho, cuatro constructoras las que están involucradas para los proyectos, tanto municipales como regionales. Ahorita ya se iniciaron los proyectos de agua potable. Estamos en el tema de la constructora de los domos, de negociar la parte, pues, de cómo va a ser el proceso para la cobertura, pues, total de los domos. En el caso de la constructora de la cobertura celular, todavía no nos han instruido, ya sabemos quién ganó la licitación. Y me está faltando la otra constructora, la del tramo carretero, también ya se presentó, y estamos esperando, básicamente, que ellos inicie su trabajo. Ahorita lo único que inició fue lo de agua potable. Pero terminarán en tiempo y forma. Deben de. Entonces, creemos que con este calendario, con este ejercicio de 2017, va a quedar concluido, como tal, los proyectos regionales y municipales. Entonces, ¿el presupuesto municipal se mantiene, se incrementa o se decrementa? Se mantiene por el tema, pues, que cuando nos capacitaron, pues, para la proyección del presupuesto de egresos, la recomendación fue mantenerlo similar, por la cuestión de que este año, pues, se espera no tan bueno como otros, los temas que ya sabemos. Entonces, la proyección fue mantenerlo. Bueno, ahora, obviamente, si llega un excedente, pues, bienvenido. Pero si no, entonces, como el año pasado. Algo más. Sí, gracias por estar al pendiente de nosotros y un saludo a toda la audiencia.